Bueno, gracias a todos por estar aquí, sobre todo a la organización por habernos dado la oportunidad de participar. Después de lo que han ido comentando y bueno, puesto que tanto Jesús como yo somos empresas proveedoras de servicios de consultoría, me parece que en algo estamos fallando si el mensaje que os llega es el de que una herramienta informática que nosotros os proporcionamos os va a solucionar el tema de la coordinación. Creo que ese no es el objetivo. El objetivo que tenemos nosotros es proporcionar herramientas informáticas que os ayuden en ese proceso, pero nunca os van a solucionar la coordinación. La coordinación es un mundo y lo que intentamos es ayudar a solucionar una pequeña parte de la coordinación que es la gestión documental. Esa que al final te lleva mucho tiempo y no te deja el poderte ocupar de otras cosas como pueden ser las reuniones de coordinación, las inspecciones, los talleres y todo aquello. Me he querido decir que vosotros pretendéis que sea la solución. Lo que digo es que, por lo menos desde mi experiencia, ese tipo de herramientas a día de hoy con las distintas casuísticas que tenemos no nos solucionan el problema. El problema documental. Bueno, yo creo que de todas maneras es un trabajo también nuestro el hacer entender para qué se puede utilizar una herramienta. En mi caso, la idea de mi ponencia era exponer las nuevas soluciones informáticas aplicadas a la CAE y yo lo que os quería contar es qué herramienta os podemos proponer nosotros para utilizar. A la hora de decidir si utilizar una herramienta en vuestra empresa vais a tener que tener en cuenta diferentes factores. El tamaño de la empresa, la complejidad de la cadena de subcontratación, si se trabaja para clientes o no se trabaja para clientes. Es decir, hay una diversidad de factores, incluso el modelo de coordinación que tengáis, por supuesto, porque el modelo puede ser desde muy sencillo a un modelo muy complejo en función de las tipologías. Obviamente todo esto va a condicionar el tomar la decisión de informatizar o no informatizar. Pero sí que pensamos desde SGS que existen ciertas ventajas que, independientemente de esta casuística, pueden ver ciertas ventajas sobre un modelo tradicional de gestión documental. Y me refiero siempre a la gestión documental, no a la coordinación de actividades empresariales, sino a la gestión documental que genera esa coordinación y que al final lo queramos o no es un mal que existe, que es necesario, lo tenemos que cumplir y tenemos que gestionar esa documentación. Tradicionalmente, ¿cómo gestionan las empresas la gestión documental? Pues se tienen carpetas en el ordenador con subcarpetas, lo que se hace es almacenar esa documentación, hacer un intercambio bien por correo electrónico, bien incluso por fax, bien por incluso enviando directamente la documentación y teniendo hojas Excel donde se controla la vigencia. Obviamente, si intentamos implementar una herramienta informática, lo que vamos a intentar hacer es facilitar el manejo de esa documentación. Y al poder facilitar el manejo de esa documentación, de ese volumen documental, vamos a poder empezar a trabajar en tiempo real. Es que es una de las problemáticas. Es decir, muchas veces lo que les pasa a las empresas es, cuando el técnico de prevención se pone a revisar la documentación, resulta que la empresa ya ha hecho el trabajo y ya se ha marchado de la instalación. Y a lo mejor incluso esa documentación no estaba bien. Todo esto es lo que se intenta que facilite la gestión documental a través de una herramienta. Siempre yo creo que va enfocado a facilitar el manejo de la documentación y a reducir la carga de trabajo de los técnicos de prevención. Que al final los técnicos de prevención lo que se tienen que dedicar es a hacer coordinación de actividades empresariales, ese deber de invigilando y aplicar los medios de coordinación que se hayan estimado necesarios en la empresa y dejar la gestión documental más atada y más fácil de manejar. Y que no suponga al final un mar de papeles y estar todo el día preocupados por mándame el documento, envíame esto, a que este no está bien. Es decir, eso no es la coordinación, obviamente. También creemos que una herramienta informática, dependiendo de a qué nivel estemos hablando, obviamente, porque ha salido el tema de los autónomos y el tema de las micropymes, que no siempre les es fácil utilizar una herramienta informática, pero sí que creemos que podemos facilitar el trabajo a ciertas empresas contratistas e incluso a nuestros clientes, en el caso de que sea necesario hacer una coordinación. Porque las herramientas proporcionan también al cliente la posibilidad de consultar nuestra documentación online. Bueno, nosotros, yo os voy a contar lo que nosotros hacemos en SSGS y qué herramienta proponemos, pero lo voy a intentar enfocar hacia qué deberíais tener en cuenta a la hora de decidir o no por una herramienta informática o qué cosas podríais analizar de la herramienta informática para decidir si adquirirla o no. Nosotros ofrecemos los servicios de externalización de la coordinación, es decir, somos validadores de documentación que envían las empresas contratistas y subcontratistas y proporcionamos documentación también a los clientes de nuestras empresas a través de una herramienta informática. ¿Solemos proponer la herramienta informática? Hay veces que la empresa no quiere una herramienta informática o ya trae su propia herramienta informática y tenemos que trabajar con ella. No habría problema. Pero yo os voy a enseñar, puesto que la jornada es soluciones informáticas, os voy a enseñar la que nosotros utilizamos que SSGS gestiona. La mayoría de las herramientas que hay en el mercado, y eso Jesús seguro que lo confirma, ya trabajan como aplicaciones SaaS, es decir, son aplicaciones que son accesibles desde Internet y no requieren de una implantación en los sistemas IT de la empresa, lo cual muchas veces es un problema. Los departamentos de las empresas, sobre todo grandes, ponen muchos problemas a la hora de integrar herramientas de fuera. Entonces, al final, yo creo que la mayoría de las aplicaciones del mercado que están saliendo son aplicaciones que funcionan informatosas, es decir, podemos acceder a través de Internet. No es necesaria ninguna instalación en nuestros servidores. En concreto, SSGS gestiona es una herramienta modular. Es decir, aparte de la coordinación de actividades empresariales, el cliente puede contratar distintos módulos para gestionar otros aspectos de la gestión empresarial, como puede ser un transporte de mercancías peligrosas por carretera, una gestión de calidad, una gestión OSAS, o una gestión de ISO 14.000. Pero bueno, en el caso de la coordinación de actividades empresariales, creo que una de las cosas que toda empresa debería tener en cuenta a la hora de optar por una herramienta e informatizar el proceso es el tema de la adaptabilidad de la herramienta al modelo de la empresa. Está claro que cada coordinación es diferente en cada empresa. Se intenta que los sectores vayan homogeneizando esos criterios para que no haya mucha diversidad, pero la idea siempre es que tú no te tengas que adaptar a la herramienta, sino que la herramienta se adapte a ti y a tu modelo. En este caso, con SSGS gestiona, creemos que se ha conseguido este objetivo, y es podernos adaptar a las distintas casuísticas de los clientes. Tanto si tienen un modelo de coordinación muy sencillo, en el que tienen todo muy claro, como aquellos modelos en los que estamos hablando de trabajar con personas con extranjeros, de trabajar en diversos centros de trabajo, es decir, una variedad de trabajar con autónomos, con autónomos con asalariados, sin asalariados, toda la diversidad. Y eso está claro que el primer objetivo siempre va a ser crear el modelo, establecer el modelo que quiere la empresa y después configurarlo en la aplicación. Pero no al revés, no es yo me adapto al modelo que tiene la aplicación. Otra de las cosas importantes que proporcionan las herramientas informáticas, y también en concreto SSGS gestiona, es el entorno de trabajo colaborativo. Desde un único acceso vamos a permitir que los distintos integrantes del proceso de coordinación, que son las contratas, las subcontratas y los clientes, en este caso si queremos dar acceso a nuestros clientes, puedan acceder a toda la documentación que se intercambie en ese proceso de coordinación. Un aspecto que creemos que es muy importante a la hora de seleccionar una aplicación informática es la seguridad y la protección de datos. Y creo que eso está ahora a la orden del día, y que en todas las empresas siempre tenemos que firmar unos contratos de confidencialidad de datos, y se está analizando muy en profundidad hasta qué punto ese intercambio documental, o no ese intercambio documental que se genera, se está protegiendo los datos que se manejan, porque estamos hablando de datos de trabajadores también. Estamos hablando de aptitudes médicas, estamos hablando de TC2, de TC1, de un montón de información que tiene que cumplir la ley de protección de datos. Entonces tenemos que asegurarnos de que la herramienta que seleccionemos siempre cumpla con esa ley de protección de datos, si es posible, de nivel alto, como puede ser el caso de SGS gestiona. Y otro de los aspectos importantes, aparte de trabajar de certificado digital seguro, que yo creo que la mayoría también ya trabajan con... Eso es el HTTPS barra barra, en el mundo de la informática. Otro aspecto que creo que es fundamental es el tema de las bases de datos. Hay que... De cara a informatizar el proceso y el día de mañana poder recuperar toda esa información que se está gestionando en una plataforma, es muy importante que esa base de datos en la que estemos trabajando sea una base de datos independiente. Que cada cliente tenga su base de datos independiente. De manera que si mañana decides no trabajar más con esa aplicación o dejar de trabajar con, en este caso SGS, en la coordinación de actividades empresariales, tú puedas o te puedan entregar a ti tu base de datos con toda tu información para que tú hagas con ella lo que tú quieras. Lo quieras montar en otra aplicación o quieras montarte tú tu propio sistema de coordinación, lo que sea, pero una base de datos independiente. Ese es un problema que surge con este tipo de servicios y que muchas veces lo que ha habido son bases de datos comunes para todos los clientes. Entonces, si el cliente mañana se quiere ir y optar por otra aplicación, optar por ninguna aplicación o quiere montarse el chiringuito como él considera oportuno, el problema que se encuentra es que no le pueden dar esa información porque las bases de datos están mezcladas. Y eso además lo que hace es no cumplir del todo con la ley de protección de datos porque estoy teniendo información de otras empresas o voy a ver información de otras empresas porque se puede haber ese cruce. Entonces, bueno, son aspectos que creemos que son importantes a la hora de decidir por una informatización. En cuanto a SGS, gestión y al módulo de coordinación, lo que nos va a permitir siempre una herramienta es poder acceder a la documentación desde cualquier lugar, poder cargar esa documentación, chequear esa documentación y en concreto SGS, gestión y tiene unas ventajas que son estas que veis aquí. Está disponible en varios idiomas. Eso quiere decir que luego se enseñará el entorno colaborativo pero la contrata que accede, si es una contrata que viene del extranjero y que tenemos los problemas del idioma, que no entiende que se le está pidiendo, va a acceder a la extranet en su idioma y va a poder ver lo que se le está pidiendo en su idioma. Esa es una de las ventajas que puede tener esta aplicación. Y luego, además, estamos hablando de siempre ilimitados usuarios internos y externos. Es decir, no vamos a poner en lo que es el contrato que se establece con la herramienta. Es una herramienta que se ofrece en contrato de alquiler, aunque hay veces que se puede comprar, pero la idea es en contrato de alquiler sale mucho más rentable. No hay limitación en el número de usuarios internos, número de usuarios externos. Es decir, podemos tener todas las contratas que queramos dadas de alta. Tampoco hay límites en los centros de trabajo, ni tampoco en el número de trabajadores y de empresas. Aquí lo único que se establece es un alquiler, un rango de alquiler en función del espacio que se ocupe en la base de datos. Esa es la idea de cómo funciona esta aplicación. La aplicación lo que permite es automatizar el envío por parte de nuestras contratas y subcontratas de toda la documentación que se exige por parte de la empresa. Y, además, va a facilitar o va a poner a disposición de nuestros clientes, si tenemos clientes, la documentación que estamos generando en ese proceso de coordinación, tanto nuestra como la de nuestras contratas y subcontratas, para que nuestros clientes puedan consultarla. Hay casos en los que esto se puede utilizar porque al cliente no le importa. Hay otros casos en los que el cliente impone su herramienta y no tenemos más narices que utilizar la herramienta que propone el cliente. Pero, bueno, esta SGS gestión en concreto da esa opción, la opción de que los clientes puedan consultar nuestra documentación accediendo a una extranet. Vamos a poder gestionar documentación de empresa, de trabajadores y de equipos propios y ajenos. Y, además, vamos a poder diferenciar esa gestión en función de la tipología de los centros de trabajo. No será lo mismo el que vaya a trabajar o el vaya a dejar un paquete en la recepción de una oficina o el que vaya a trabajar a un almacén y tenga que manejar un traspalet o subirse a una plataforma elevadora. Vamos a poder hacer ese tipo de diferenciaciones. Además de esto, la herramienta, ahora os la voy a enseñar para que veáis un poco por encima cómo funciona, pero tampoco creo que sea el objetivo enseñaros todas las funcionalidades o aplicabilidades de la aplicación. Tiene control de accesos. Vamos a poder ver si un trabajador puede en un momento determinado acceder a un centro de trabajo. Eso está fenomenal cuando tenemos la posibilidad de tener ese control de accesos. Porque muchas veces no lo tenemos. Vamos a poder visualizar los árboles de subcontratación que tenemos por centro de trabajo. Podemos imprimir carnes de trabajadores. Además, esos carnes van a ir con un código QR. Ahora que está muy de moda el código QR, podemos leer ese código con un móvil y nos traemos directamente la información sobre ese trabajador a tiempo real y si puede entrar o no al centro de trabajo. Luego, además, la herramienta siempre y el servicio de externalización van soportados por un apoyo técnico, un soporte técnico tanto vía teléfono como vía correo electrónico donde se solucionan las posibles dudas, tanto desde el punto de vista de usabilidad, de uso de la aplicación o de criterios de validación que puede haber de la documentación. Esto nos lo encontramos mucho con los autónomos. Los autónomos, el problema que tienen, y las empresas pequeñas, no solo los autónomos, es que te llaman y te dicen, es que no sé cómo cargar la documentación. Es que a mí esto me viene grande. Es que no solo ya no sé lo que me están pidiendo, sino que además no sé cómo cargarlo. Bueno, en esos casos siempre lo que intentas apoyar y ayudar en ese soporte técnico, lo que hay es un apoyo hasta el punto de, mándamelo que yo te lo subo. Pero bueno, eso sería parte. La aplicación trabaja en un entorno colaborativo. Eso significa que vamos a disponer de una intranet para trabajar nosotros, para definir nuestro modelo y cargar toda nuestra documentación propia. Y luego vamos a definir, luego vamos a habilitar una serie de herramientas, que son las que llamamos extranet, para los clientes y para las contratas y subcontratas. Entonces lo que voy a hacer, si os parece, voy a acceder, para no hacerlo demasiado pesado, voy a acceder a la aplicación para que la veáis. Ah, me falta una T. Ah, una T. Vale. Esto es que el directo... Ahora. Vale. Bueno, este es el entorno... Este es, digamos, cuando accedemos a la aplicación, tanto nosotros como licenciatarios, como una empresa contratista, accedería a este entorno. Aquí en la dirección yo he puesto esta URL, como veis es HTTPS, siempre al cliente, si lo desea, se le puede personalizar la URL, de manera que aquí saldría el nombre de vuestra empresa, luego el nombre de la herramienta, punto es. Pero bueno, eso ya son cosas ya de lo que es la configuración de la aplicación. Este es el entorno colaborativo. Luego tenemos la Intranet, para trabajar nosotros y definir nuestro modelo, la Extranet para subcontratas, contratas y subcontratas, la Extranet para clientes o empresarios principales, en el caso de que vayamos a trabajar instalaciones de terceros, y luego también hay una cuarta Extranet que se puede utilizar, en el caso de que llevemos a cabo obras de construcción y tengamos coordinadores de seguridad y salud, les podemos también habilitar esa Extranet para que puedan trabajar en la gestión documental. Imaginaos que mañana tenéis que establecer una coordinación con una empresa, le dais acceso a la Extranet, ¿cómo cargaría la empresa esta información? ¿Se metería en la Extranet? ¿Se le habría dado una contraseña? Y la empresa accedería a la Extranet. Todos los íconos que veis aquí es el máximo de íconos que puede ver. Esto es todo totalmente configurable y adaptable, nosotros podemos hacer que la empresa solo vea un ícono, dos íconos, los que queramos, en función de los permisos que le queramos dar a esa empresa y lo que queramos que ellos gestionen. Al final, lo más importante es desde la Extranet el poder dar la posibilidad a la empresa de colgar su documentación. Entonces, la empresa entraría en la Extranet y diría, voy a enviar la documentación pendiente. Y automáticamente aquí le saldrían todos los documentos que ahora mismo tiene pendientes de enviar a nuestra empresa. Esos documentos van a ir en función de si es un documento de empresa, va por íconos. Aquí veríamos el tipo de documento, es un documento de empresa, es un documento de trabajador, o es un documento de equipo, o es un documento de estas tres tipologías por el hecho de estar en un centro de trabajo específico. Bueno, desde aquí vería toda la documentación y vería la suya más la de sus empresas hijas, todas las empresas que cuelgan de esta empresa en primer nivel o un segundo en el que esté. Si quisiera enviar un documento, dice, bueno, pues yo tengo pendiente de enviar la apertura del centro de trabajo. Lo que haría seríais aquí, adjuntaría un archivo, el que fuera, vamos a adjuntar algo que no sea... Adjuntaría el archivo, pondría la fecha de vigencia y le daría a enviar el documento. El documento se ha enviado correctamente. Este documento lo que haría ahora mismo ya es pasar al estado de pendiente de autorizar, de manera que tiene que haber siempre una persona por detrás que valide la documentación. Claro, la herramienta no es mágica. La herramienta no te va a solucionar el proceso de coordinación y te va a hacer todo ya sola. La herramienta necesita alguien que valide esa documentación. Pues por detrás puedes tener un servicio que te ayude a validar esa documentación. Una vez que la empresa ha enviado esa documentación, bueno, se autorizaría. Si yo rechazo el documento, yo puedo escribir el motivo del rechazo de ese documento y a la empresa le llegaría el motivo de rechazo y el documento le volvería a aparecer en documentación pendiente de enviar. Desde la Extranet, otra de las cosas que puede hacer la empresa y es el objetivo además de la gestión documental informatizada es dar de alta a sus empresas hijas o a empresas subcontratistas y a sus trabajadores. Lo que se pretende con la aplicación es liberarnos nosotros ese trabajo y que sean las empresas las que creen, si lo queremos así, porque puede ser que lo asumamos todos nosotros, que creen ellas sus subcontratas y sus trabajadores. Obviamente con una autorización, como suele ser necesario, previa para la subcontratación. No vamos a dejar que creen al libre albedrío empresas si no tienen autorización para subcontratar. Bueno, digamos que esto es más o menos lo que podría hacer una empresa desde la Extranet. Nosotros luego, donde trabajaríamos y donde definiríamos el modelo es desde la Intranet. Os voy a enseñar la apariencia que tiene la Intranet. Esta es la pantalla de resumen que aparece siempre que abrimos la Intranet. Como veis, en todas las herramientas se funciona bajo códigos de colores y semáforos. Aquí un vistazo podemos ver a nivel de centro de trabajo, a nivel de empresas, tanto la nuestra empresa como las subcontratas o de trabajadores o de equipos, que está bien y que está mal. Aquí podríamos ver, obviamente, que lo que está en rojo está mal y lo que está en verde es que está bien. Y luego podríamos ir accediendo a las pestañas. Pero bueno, ahora os enseñaré rápido cómo podemos ver esa documentación, pero lo que me interesaría es que supierais cómo se parametriza la aplicación para poder montar vuestro modelo. La idea siempre, o el primer paso, es definir qué documentación vamos a tener que intercambiar con las empresas. Vamos a crear todos esos documentos. Es decir, yo voy a pedir a las empresas toda esta documentación. Voy a decidir si ese documento es un documento que yo le quiero enviar a la empresa o que yo quiero recibir de la empresa. Si es un documento que lo voy a vincular al control de accesos o no. Es decir, si no tiene el documento, no le dejo entrar al centro de trabajo. Y vamos a establecer la periodicidad de ese documento. Si es un documento sin vigencia, es decir, lo voy a pedir una sola vez, o si necesito que la aplicación lo pida cada X tiempo. Una vez que hemos definido toda la documentación a todos estos niveles, el siguiente paso, que es el más importante, es el de organizar esa documentación. Y decir, bueno, vamos a ver, yo no le voy a pedir lo mismo a un trabajador autónomo que a un trabajador autónomo con asalariados, o a una persona que me viene a hacer una limpieza simplemente de mis instalaciones, una limpieza general, una desinfectación, o a una persona que me viene a hacer un trabajo con riesgo de altura o con riesgo eléctrico. Entonces, este es el momento en el que montamos el modelo de la empresa y definimos para cada tipología de empresa, para cada tipología de trabajador y para cada tipología de equipos qué queremos pedirle en función de esos documentos que hemos creado. Podemos crear, por ejemplo, os enseño aquí. Esto es una demo, entonces hay ejemplos que no tienen mucha relación, pero veis, aquí hemos creado a las empresas que sean nacionales, por el hecho de ser empresa nacional, yo les voy a pedir toda esta documentación y selecciono de toda la documentación que yo he creado la que le quiero pedir. A una empresa comunitaria que venga a trabajar a mis instalaciones le quiero pedir esta otra documentación y selecciono o parametrizo esa documentación. De acuerdo, de manera que cuando yo le dé de alta a la empresa en la aplicación y dé de alta a sus trabajadores, voy a seleccionar las tipologías que le aplican para que la empresa solo se le pida aquello que le aplica en función de la tipología que ha seleccionado. Esa es la idea, digamos, cómo funciona la filosofía que tiene la aplicación. Igual que puedo hacer tipologías de este tipo, puedo hacer acreditaciones. Normalmente tú al trabajador le pides una serie de cosas por el hecho de ser trabajador, pero además, si ese trabajador puede ser un gruista, puede ser un jefe de cocina, como veis aquí, un administrativo o va a utilizar un traspalet, lo que puedo hacer es pedirle, si va a realizar esas tareas específicas, una documentación más específica todavía. Y eso es lo que funcionaría por el tema de acreditaciones. Digamos que esto sería montar el modelo. Una vez que ya hemos montado el modelo, lo siguiente es simplemente creamos nuestras empresas, creamos nuestros centros de trabajo y damos acceso a nuestras empresas contratistas para que empiecen a cargar la documentación. En ese proceso siempre hay una notificación previa a todas las empresas de la puesta en marcha de una aplicación y también se les hacen talleres formativos, talleres online, para que ellos puedan saber cómo poder manejar todo o cómo poder utilizar la aplicación. Sin enrollarme mucho más en lo que es la aplicación, os quería enseñar simplemente cómo podemos, o lo fácil que es, consultar desde nuestro punto de vista del empresario titular del centro si una empresa puede entrar a trabajar o no y si sus trabajadores tienen la documentación al día. Simplemente, si yo entro aquí en documentación, en accesos a centros de trabajo, me iré aquí y si veis aquí me saldrían todos mis centros de trabajo, que yo ahora mismo tengo operativos. Aquí podría ver, por ejemplo, en el centro 01, tengo este árbol de subcontratación. Veo que en este centro 1 está como empresa de primer nivel servicios integrales y que dependiendo de servicios integrales están todas estas empresas. Si os fijáis, de un único vistazo puedo ver que servicios integrales está ok, tiene la documentación en reglas, sin embargo, elevadores Maresme o limpiezas Barnaclean no tiene algo que falla. Pinchando sobre el icono podemos ver qué es lo que le falta a esa empresa. Esta empresa no puede entrar en el centro de trabajo porque no ha entregado todos estos documentos. Son consultas sencillas. La aplicación tiene muchas maneras de consultar, simplemente os quería enseñar una para que vierais el código de colores que utiliza y de iconos que utiliza para controlar toda esta documentación. Otra de las cosas también interesantes que se pueden utilizar es, por ejemplo, el control de presencias. Si tenemos la gran suerte de poder controlar los accesos al centro de trabajo, podemos tener, por ejemplo, un vigilante en una garita de seguridad, el vigilante se le puede dar un acceso porque la herramienta tiene la posibilidad de establecer perfiles de usuario. Es decir, no todos los usuarios van a tener el mismo perfil o el mismo acceso a la información que hay en la aplicación. Unos pueden ser gestores de la información o administradores, otros pueden ser simplemente, pueden tener un perfil de consulta. Por ejemplo, a un vigilante se le puede dar un perfil de consulta, de manera que por la mañana cuando entra el trabajador de la contrata, él selecciona el centro de trabajo, introduce el DNI en la aplicación, introduciría el DNI que tiene esa empresa. Vale. No me quiere salir. Bueno, pues por algún motivo, como suele pasar cuando utilizas una aplicación, no me quiere enseñar, al final lo que le va a salir es al vigilante una... Lo tenéis en la presentación, sale una pantalla donde viene un muñequito en verde o en rojo, si puede entrar o no puede entrar, y si no puede entrar le indica por qué no puede entrar y qué documentación le falta. Obviamente esto no es un... Esto se puede integrar con un control por tornos para que evite la entrada, pero bueno, esto sería una forma manual de comprobar desde una garita de seguridad o desde un control de acceso si el trabajador puede o no acceder porque tiene o no la documentación en regla. Bueno, la aplicación tiene otras cosas como puede ser la impresión de carnés de trabajadores. Podemos imprimir a cada trabajador de la contrata o subcontrata con su logo, si lo queremos, imprimir ese carné de manera que podamos leer ese carné o bien hacerlo de manera manual, como os iba a enseñar antes, o bien mediante un lector de código de barras o un lector en el móvil en una aplicación Android, un lector de código QR, podemos extraer en tiempo real si el trabajador puede o no acceder al centro de trabajo. También la aplicación dispone de la posibilidad de explotar la información, de sacar informes de todo tipo, por trabajadores, por equipos, es decir, por todas las tipologías que tenemos aquí podemos sacar distintos tipos de informes. E incluso tenemos informes de coordinación donde podemos controlar los tiempos de respuesta en la validación de la documentación o incluso los costes de validación por centro de trabajo. Los costes que me supone a mí el gestionar toda la documentación de las empresas contratistas. Bueno, esto es más o menos la aplicación. Yo había la presentación al final, lo que hice fue, porque tampoco, no sé, el presentar una aplicación y contar todo en este foro creo que no era la idea. Entonces, también quise exponeros un caso de los que nosotros hemos trabajado en SGS, un caso real. Entonces, bueno, os voy a poner cuál era la problemática de esta empresa y cómo solucionó la gestión documental de la coordinación de actividades empresariales. ¿De acuerdo? Siempre la gestión documental, no en lo que es la coordinación de actividades empresariales en su conjunto. Esto era una empresa de servicios. Esta empresa trabajaba, como la mayoría de vosotros ya trabajaréis, con un procedimiento de coordinación de actividades empresariales y lo que hacía era solicitar documentación a sus empresas contratistas en función del centro de trabajo en el que fueran a realizar los trabajos y según la actividad que fueran a realizar. Si era propia actividad, si no era propia actividad, si el trabajo era autónomo o no era autónomo. La gestión documental, ¿cómo la hacían? Pues de la manera tradicional. Tenemos carpetas en nuestro ordenador. El técnico de prevención tenía unas carpetas en el ordenador, ordenadas por centros de trabajo y dentro de cada centro de trabajo lo que se hacía era almacenar la documentación que iban proporcionando las empresas. Luego, la vigencia de los documentos, porque hay documentos que tienen vigencia, la controlaban mediante una Excel. Lo tenían configurado para que le saliera en rojo cada vez que un documento caducaba. ¿Qué problema tenía esta empresa? La que creo que tiene la mayoría de la gente con el tema de la coordinación y que nos llevamos 10 años, desde el 2004 con el tema y que vuelve locos a todo el mundo por cómo está hecho y por cómo somos, yo creo que la disincrasia de España y de cómo tenemos que dejarlo todo documentado porque si no, parece que luego vamos a tener problemas. Pero bueno, al final ellos eran dos técnicos de prevención en el servicio. Entonces tenían uno dedicado exclusivamente a gestionar la documentación. Un técnico exclusivamente a gestionar todo el volumen documental que tenían. Problemas que se daban. A una empresa le podías estar pidiendo lo mismo n veces, porque si la empresa iba a distintos centros de trabajo, se lo estabas pidiendo esas n veces que iba a esos centros de trabajo. Tenían la dificultad de controlar las contratas en tiempo real. Muchas veces lo que os contaba antes, cuando ya se ponían a revisar la documentación, resulta que la contrata ya había terminado el trabajo. Tenían dificultad, por lo tanto, para controlar la vigencia de la documentación y al final todo esto lo que repercute en falta de tiempo para dedicarte a lo que es la prevención en sí misma y a todo lo que puede conllevar, no solo la coordinación de actividades empresariales, sino todo lo que hay en prevención desde el punto de vista de nuestros trabajadores y de los externos. Lo que hicimos nosotros cuando empezamos a trabajar con esta empresa fue analizar su procedimiento de coordinación para ver de qué manera podíamos mejorarlo y si podíamos cambiar las tipologías que se habían creado de las agrupaciones de empresas en función de los riesgos. Configuramos ese modelo que acordamos con ellos en la aplicación y luego hicimos una comunicación y una formación a los proveedores, los contratistas y subcontratistas de esta empresa y a partir de ahí se empezó a gestionar la documentación y nosotros a día de hoy lo que nos encargamos es de controlar o ir validando esa documentación que van cargando las empresas contratistas y subcontratistas. De manera que los técnicos ahora mismo lo único que hacen es consultar ellos y los departamentos implicados en la coordinación, lo único que hacen es acceder a la aplicación para consultar si esas empresas con las que están trabajando pueden o no acceder a los centros de trabajo. El resto del trabajo en cuanto a atención telefónica, problemas de carga documental, todo eso nos encargamos nosotros de ello. Y bueno, pues las mejoras, los técnicos están muy felices, sobre todo uno de ellos y bueno, se dedican, obviamente la empresa el objetivo es dedicarse a la prevención y no a la gestión documental entonces en ese sentido pues creo que hemos ayudado. No es la panacea, una herramienta informática obviamente no va a solucionar todos los problemas que puede tener una empresa en la coordinación o en la prevención pero sí que creemos que es una ayuda y forma parte de los servicios que nosotros podemos ofrecer. Entonces bueno, me acelero mucho cuando hablo, lo siento, es un defecto que tengo, no puedo, lo intento, pero bueno, espero que os haya servido por lo menos para orientaros sobre las aplicaciones que hay en el mercado y lo que os podemos ofrecer desde SGS y si lo deseáis o tenéis interés en ponernos en contacto con nosotros estaríamos encantados. Que creo que nosotros tampoco, a lo mejor no estamos transmitiendo el mensaje bien de para qué vendemos la aplicación o sea, como solución a la... Vamos, yo por la parte que me toca anterior que hablabas y en algún momento ha parecido que no me parece una buena idea, me parece una idea excelente, es más, yo la utilizo con dos empresas, yo no la tenemos como herramienta nuestra sino como usuarios de herramienta de una empresa de servicios y bueno, de hacerlo vía correo electrónico, vía te suelto un CD, vía papel, hacerlo así, bueno, es un abismo, o sea, que a mí como herramienta me parece una solución súper buena y que lo único que yo entiendo que como empresa y porque creo que también es útil para vosotros, yo hablo de la experiencia y que a mí me encantaría que esa parte se quedara solucionada con este tipo de soluciones y que no fuera nuestro problema, que esto solucionara el problema documental, que era un poco la... Pero vamos, como herramienta y yo desde la práctica os digo que la utilizo como cliente, ¿no?, de la empresa de servicio. Yo creo que como herramienta es muy buena, ayuda mucho, lo único que en nuestro sector pues es más complicado, volviendo un poco a lo que comentaba Jesús al principio, lo que nos enfrentamos nosotros a nivel de subcontratas autónomos, pues dificulta mucho la aplicación de estas herramientas. Es cierto que María dice que ellos incluso se ofrecen a... Bueno, cuando yo te hablé a lo mejor de 6.000 autónomos a lo mejor entonces cuando me pases la oferta podemos... Eso te iba a decir que claro, todo depende de la oferta. Por eso digo que nos puede venir muy bien para la contrata de limpieza, la de... Pero nuestro sector en el tema de coordinación pues es un poco más complejo, ¿no? Porque además ya lo hemos hablado con Pepe y tal y bueno, pues es... la aplicación de qué es lo que le estás pidiendo. Efectivamente, ahí viene la segunda parte. Como habéis visto, para la elección de una herramienta, como ha comentado María, es muy importante analizar muy bien, no sé si lo has llamado mapa de coordinación o algo así, ¿no? O árbol de coordinación. Eso es fundamental. Entonces ver qué coordinación tenéis que hacer y en base a eso explicárselo al proveedor y él te hará un diseño de lo que vas a necesitar. Una vez que tengáis esa herramienta, yo creo que es fundamental la parte de la demo que has puesto de tipo de documento a solicitar. Ahí es donde está la madre del cordero. Es decir, si le ponéis a todos lo mismo, pues tendréis problemas con vuestras subcontratas, con vuestros proveedores y ahí es donde vendrán las quejas de esas aplicaciones. Creo que hay muchas veces que el problema no es de la aplicación, es de quién maneja esa aplicación y principalmente cómo cargas ese tipo de documentación a solicitar porque no diferencias si va a ser seguro que te va a entregar un paquete en tu recepción y va a estar tres minutos o va a ser uno que te va a venir a hacer la revisión del centro de transformación. No es lo mismo. Y luego ya me ha ido aquí el tema habéis visto en la documentación que podemos solicitar que hay muchas que no tienen nada que ver con prevención. Es decir, los TC, el Estado de alta seguridad social, lo digo a la hora de vender estas herramientas que también es bueno para ellos. Es decir, que esto no es una herramienta de coordinación, se habla de coordinación de actividades empresariales pero no solo es de prevención. Aquí principalmente jurídico es de los departamentos de las grandes compañías que también se involucran mucho en estos temas con lo cual si en algunos casos queréis gestionar la herramienta desde luego yo en mi centro de costes no me comería esta herramienta íntegra porque creo que hay muchas cosas que están metiéndonos además por CAE y te dicen esto es coordinación de actividades por el 171. Y si me permite esta bien la siguiente derivada también pueden ayudar para facilitar el pago o no pago por cumplimiento o no cumplimiento de actividad de un proveedor externo. Es decir, que efectivamente como bien puntualizas es una aplicación global de coordinación de actividades empresariales documental. Yo la considero que no son herramientas de prevención son herramientas de gestión de gestión de coordinación con tus como empresario titular de las personas que trabajan en tu instalación o con tus proveedores o clientes. Entonces ahí entran muchos ámbitos con lo cual cuando vayamos a pedir el dinerito para mis 6.000 autónomos pues a lo mejor no lo tiene que pagar solo prevención sino que lo tiene que pagar otros. Y bueno, la verdad es que está muy interesante las tres ponencias de esta primera parte que pongamos un poco justos de hora si queréis las preguntas las dejamos para el final y ahora yo creo que ya nos hemos ganado todos un cafetito. ¡Vale! ¡Gracias!